Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Smite Y sí, aquí estamos un día más con toda la crew patata hoy al completo Saludar a todos Buenas Bueno, Alex no puede saludar, vale, está también en llamada pero no puede hablar, tiene un problema Y que sepáis que la DC iba a ser el señor Ovin Pero bueno, como hemos pensado que un Odin a DC iba a ser muy troll Pues hemos decidido que sea su por Y bueno, como estáis viendo tenemos un tip un poquito especial Tengo una queja Tengo una queja Y así pueden hacer quejas en directo, te lo he dicho antes Bueno, vamos a ver qué tal sale la cosa Vamos a ver qué tal sale la cosa Amiguitos A ver Yo voy a empezar en plan YOLO, eh, aviso YOLO Qué bien Poti Sí Yo voy a empezar en plan YOLO Oye, 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 mira esto Voy a pillarme esto Y, y vámonos, vámonos para allá Pero intentar no comentar las cosas que escribe el enfermo de Alex, por favor Intento luego editarlo, pero si las decís me cuesta más, por favor Va a poner una caca ahí en el chat Sí, no me dais ideas Eh, mirad, mirad cómo mola el saltito que pega realmente Houji cuando lleva esta skin, tío Va ahí Ahora invade, primera kit para ellos, tal cual ¿Son de un mismo clan ellos? No creo Sí, menos de Atena Vale, es su pieza clave, no es del clan Hemos ganado Bueno, su pieza clave yo creo que es muy bien Chis, calla Me estoy dando ánimos Me estoy dando ánimos Chis, calla Es balanque Va, pero es balanque Si no se fedea Le podemos romper Sí, lo puedo romper Por supuesto Y lo tanqueo yo ¿Pero qué hacéis? Yo tengo un arco Es el momento de Yo me llamo Ralph Vale Venga Madre mía, gente ¿Me veis? ¿Me veis los nervios? Hace el rebote, hace el rebote ¿Hago el rebote? ¡Pero no me lo mue- ¿Pero qué es aquí el rebote? ¿Qué dices ahí detrás? A ver si no los hubieras movido ¿Pero aquí das triple rebote? ¿Qué triple? Es contra la esquina de la pared Claro ¿Qué dices de la esquina de la pared? Me caguen Es aquí A callar al otro Sí, le ha pokeado la vida Tiene media vida menos Cuidado No tiene el 1 Vale, cuidado A mí Atenea me da muchísimo miedo No, eso sí Vale, no, no, no Como dice Dani Cuenta las leyendas Que Tyrion daba El rebote Si no es Las leyendas son esas Porque yo no las sé Que me callaron los dos ya La gente Aquí ya Pero dale tío Pero si no puedo Una vez que me está el otro Cuidado Ahora estoy yo muy jodido aquí Vale, vale, vale Ahí, ahí Dani Todos esos años en Howard Te han servido de algo Hola La risilla de Pues te pokeo en tu cara Vamonos Viene lo de Leada ya, eh Ven ¿Dónde? Ah, vale Ahí está Vale, viene el mouse también No lo entiendo, tío No tengo pin No tengo nada Pero a veces me pegan Como unos mini legazos, tío Que la flipo No está el compad Creo que está en la sarqueta atrás Sí, ha ido Creo que ha ido a medio, eh Cuidado Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Bueno, está Ya, ya, pero Uf, que sé que te tirabas Contra Lo he tuneado Y digo, se tira Cuidado, Alex Que no tienes guardia ahí, eh Aunque le estés violando Que no está en homebats Aunque no tiene wiki Está a nivel 3, 2 Te jodido ¿Quién está jodido? El homebats A nivel 3 Bueno, ahí Ahora está 4 Yo estoy 5 ya Está aquí homebats Vete, vete, vete ¿Está? Vamos a ayudar No está, ahí está Uf, 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 uf Vete, vete, vete A vos, yo Uf Uf Corre, corre, corre Que si no te van a violar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estamos bien, estamos bien Vale, vale, bien Bien, 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 bien Muy bien, Daniel Uf, 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 uf Vamos, vamos, vamos Llevo Vamos a ir Ahí es el, ¿cómo se llama? El homebats Vale Está fuera, no, sé Cuidado Uf Tío, nos ha pokeado un poco Nos vamos, nos vamos Un poco Ven a tener su red Su red Está aquí la nox, la nox Pancho, ¿eh? Sí, lo he visto Ahí va Vamos a ir Vamos a ir Este fue el aquí El de superidad El carry Y nos lo roba Venga No tengo nada, ¿eh? Me lo ha robado Me voy a defender en medio No, en realidad Ya no se lo robamos nosotros a él Ya tengo a paraguas Después va a que Cuidado Voy Dale, está diciendo Le acabo de decir que voy Vale Me he escuchado Tengo un ultimo Vale Vale, le poke bastante bien Ves hacerle el blue Y yo voy a hacer mi red Tengo bastante sustain con esta cosa Conmigo No, no, hacelo tú Muy buena Cuidado, van para la derecha, creo Sí, sí, mete ahí En medio falta, ¿eh? No, está en medio Ha tirado el dash No sé Esto le ha tirado el dash Vamos a hacer pie de aquel lado, ¿eh? Perdonad gente Si me veis un poco más callado Aparte porque también Estoy escuchando aquí a los compañeros Básicamente porque Bueno, estoy contra dos solo Y Tengo que concentrarme Porque son buenos Cuidado Atene Atene se va, ¿eh? Va para allá Atene va para allá No te preocupes, no te preocupes Ha ido bien Estoy rotando, ¿eh? Estoy rotando para allá Yo me he ido, me he ido No me quitan la poción Voy, 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 voy Llevo con un tí Yo no tengo nada Yo no tengo nada Corre, corre, corre Voy para allá ¿Estás muerta, no? Buena, buena Sí, 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 tranquilo Detrás el palanque Ven, 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 ¿eh? Le damos Ya, ya, ya No tengo nada, tengo nada Corre Vale, nada Es worth it Nada, nada, nada Bien, bien Retrocede, retrocede Vuelve a las líneas No gastes blink Cuidado derecha El Shack está un poco muerto Sí Vanos, eh Vanos No, no Ha guardeado Ah, le quito el guarda ahí Qué buena Muy buena Muy buena Vale, ahora voy Tengo que volver, o sea que Vuelvo y pillo Eh, sí, ahora voy a pillar Voy a pillar y me pillo el vaso para No, puxa, puxa Vale, espérate Tengo blinker Un blinker Bueno Ha tirado el dash, ¿eh? La... Vale Vamos y me tiro Vamos a arpear y me tiro Ok ¿Dani, quién es? Estoy bastante bendito ya por aquí, ¿eh? Venga, ahí Venga, ahí Sí, sí, no, con este tío soy muy mal Sí, sí, sí Me he quedado, me he quedado Tengo blinker Vete, 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 vete Vete, vete, vete Que no me han cagado Ya está Ya está Vale, tío, una ulti bastante mala Me piro ¿No hay buena? No hay buena Cierda Por ahí sí, el humbat, el humbat El humbat a por ahí No tengo nada, ¿eh? No tengo nada Buena Muy buena Qué buenísima Vais al gol Yo no tengo maná, pero... Yo tampoco No, no, vaquea, vaquea, vaquea Me voy, me voy, vaqueo Muy buena Bueno Muy buena, Alex, muy buena Yo no puedo tirar la torre, ¿eh? Compro... Compro dos wass Me voy, voy, voy ¿Dónde quieren los wass? Eh... No puedo tirar la derecha, ¿eh? Ok Ven a hacer midcams Ayúdame con los midcams Que yo estoy jodido Sí Voy pa' allá, ¿eh? Espera, ahora anda Bueno Ya estoy, ¿eh? Le he dejado la torre en la mierda, ¿eh? A las otras Cuidado con la ulti ¿Un bat? No, la ha tirado conmigo, ¿eh? Sí, pero ya la tiro con un cacho grande No puedo creer Pusé a medio Sí, pusé a medio Sí, pusé a medio, que ya me toquí Ok, ya he tirado el esto Eh, la... el combo Arto también, ¿eh? Voy a guardear, arriba Yo guardeo abajo a la derecha Se ha robado el red Qué guay Voy, voy a... Voy para allá, voy para allá Voy con ulti, ¿eh? Voy hacia mí, voy hacia mí Voy hacia mí Cuidado Ten cuidado, ten cuidado Voy hacia allí, voy hacia allí Voy hacia allá Vale Tienes ganso, tío Me lo tiraron todo, ¿eh? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Bueno... Tío, te metí el... el... el stun ¿Es donde está? Hostia, el mono Valdi, los hilos, hilos, hilos Que ahí están demasiado Tío, me comí dos ultis Bueno, no pasa nada O tres El mono ha quedado, ¿eh? La siguiente vez dejo que muera a Valdi Eh... Alex, vete ahí Vete ahí, vete ahí, que ahora nox Voy a guardear aquí Voy, 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 voy Sigue hacia mí, si podés No te sigue Tengo oblig... Tengo oblig... Ah, no te sigue Muy buena esa Pues le tiro... Ten cuidado, que le voy a tirar la torre, ¿eh? Ajá Cuidado, Alex Venga, vamos Sí, sí, cuidado Tengo oblig... Tengo oblig... Tengo oblig... Venga hacia mí, si podés Vale, no te sigue Tira la torre, tira la torre, Víctor Tira la torre Tira la torre, tira la torre Tira la, tío Tiene que haber ido Ah, tío Mira como lo he dejado Ah Qué pena Preta en el suelo Venga, hacemos esto Dice Pongo sentry en gol, ¿eh? Me tengo ir Que si no... Venga, vamos Cógete tu red Que si no, no llevo Eh, Dani, me coge el speed, ¿eh? No, no ¿Qué te coño? No, que es el que hemos robado Ah Pues sí, sí Así es red tampoco Y para allá Tira, ¿crees que nos podemos dar tuyo la ballfury? Yo creo que sí, a ese iba Yo no tengo pasiva a full y le quito Ahora Cuidado esta batería aquí Nada, nada Vete Nada, no podemos, no podemos No Vámonos ¿Me atacáis? Cuidado Mierda ¿Se la quieren hacer? No, no Van a decir, van a decir Van a decir Tiros Que no veo un cagado ¿Se han tirado o la van a hacer? No, se han tirado Se han tirado A ver Hazte tú las midcams esas ¿Las hago? Sí Me quedo Ah Fuera, fuera Hacen dos las goles, están todos aquí, ¿eh? No, pero ha venido la tena y tal Y nos estaba viendo antes Voy para allá, voy para allá Yo también me estoy llevando A ver si siguen No, no siguen, no siguen Da igual, da igual Hala, hala Ahí se tira Cuidado, ¿eh, tío? Ya, 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 ya Me voy, me voy, me voy Sí, sí Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Eh Me voy, izquierda, izquierda Voy, 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 voy Vale, creo que todo no se me mucho, tío Y creo que llego como ulti, ¿eh? Cuidado, Víctor Cuidado, Víctor Me he tirado ulti encima, por si acaso me seguían Y yo le he tirado también ulti para que no te... Eh, está fuera del balanque, ¿eh? Sí, sí Guardeo aquí abajo Vale Anda, está aquí, está aquí, está aquí Voy, voy, voy Vamos a correr Ah, ha tirado el dash ya, ¿eh? Ya he visto Tengo ulti en cinco Venga Voy a por mi raíz Sí, 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 sí Voy a por mi speed Cuidado, güey, Athena está Medio con esta, puto, no Eh, cuidado Está haciendo stacks, tío, bro Tiene que hacer algo básico a lo mejor Chico, le he pegado a un montón, cabrón Lo que más es que... Ya estamos Cuidado que os van Os van, es que os van Ahí está No aguanta, tío, no aguanta Uff, tío, lo tenía No te hagas ulti No te hagas stun No No, no, tío, tío, no, 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 no Intenta seguirme No tiene que hacer nada No, tío, no puedo No pasa nada, pasa nada Uff Intenta que no se haga la vuelta, bueno O sea, no pude, no pude La vuelta está, está fatal, ¿eh? Buena, 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 buena Está comiendo la Athena, está comiendo la Athena David Alex, ¿puedes rotar con esto, con teleport? Es que hace un calor aquí, gente que lo flipáis Eh, ¿podrías guardar ahí? Que va, eh, eh, Alex con el teleport 10 segundos Dani, ¿puedes salir de ahí? Vale, voy con dos guardas Vale Está aquí Alex, ¿eh? Yo me tengo que ir, ¿eh? Vamos a entry La pongo en... Gol, ¿eh? Sí, sí Te cuida, te cuida, te cuida, te cuida Hacemos la gol, hacemos la gol No, 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 esto es muy loco Sí, 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 sí Venid aquí, Ana, gol Voy Eh, derecha Ya, ya, después vamos Nos sale igual Vale, vale, vale Vale Nos sale mejor, tirar una gol Fili sale mejor que... Ya Fui Voy Bueno, yo defiendo izquierda Ok Ya hay experiencia, cuidado Alex Buena, buena Da fuerza a ulti, pero bueno Hostia, pues espérate que igual no tira la torre, ¿eh? No, no, si tira la torre da igual Sí, se la tira Muy buena Yo no tenía mils Voy, esperaos que llego, llego con ulti Está cerrado, ¿eh? Mira, mira esa Atena, tío, mira esa Atena Cuidado, güey, está roto No, 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 no ¿Qué? ¿Dónde iba Atena? ¿Dónde iba Atena? Fuera, 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 fuera Sí, 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 lo sé Está bien, está bien, está bien Vale, dale golfe, venga Venga la salpida, si vaqueo Venga Esa Atenea, que se creía que se iba a salvar el culete Qué buena, tira, qué buena Que ahí se creía que se iba a salvar, asquerosa, ¿eh? No, sí, sí, tú ganas Vamos Vale Pues vaqueate, yo defiendo contra el balanque Voy a por el mista y después voy a por el wood Vale Vale Si, pues, seguimos así, pues, si eso me hago ahora Yo me tendría que ir, ¿eh? Ok, te he huchado la mid Está, está, hay una oleada huchada, pero la siguiente no Vamos Me estoy haciendo una build un poco patata, tío No sé cómo buildar esto de medio Está bien, así Sí, así Está bien La verdad, la... Uf Hostia, me está dando lag ya Vale, espérame para hacer los buffos Anda, que me estoy quedando muy por detrás a cuenta de eso Bueno, los Jumbas son un poco más correctas que tú Sí, pero igualmente Intentar framear todo lo que puedes junto Fuera, está fuera de Jumbas Te va, te va, te va, te va, te va, Tiron, te va ¿Va el mono? Sí, sí, está ahí No, lo tengo, lo tengo Tranquilo, lo he visto con vos Lo he visto con vos Ok, ok Voy yo también Lanchamos al mono? Sí Ok Ha utilizado el alto, ¿eh? He hecho poco al balanque La puta Toma En toda la boca Y el otro se ha ido Vamos, de milagro Cuidado que va a Atena, ¿eh? Cuidado, Ani Cuidado, Cuidado, Ani Joder Fuera, fuera, fuera No me apoyabais Pero te habíamos dicho que fuera, Ani Le dijimos Atena atrás Claro Vamos a pushar línea Sí, sí, sí Pushar línea Yo aquí aguanto Estoy bien, estoy bien Ay, coño Yo aguanto, pum Muerto Tío, ahora vete aquí tú, tío Que viene a por nosotros Si viene Dios, tío, está mal Viene a por nosotros Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Bueno, tenemos al tiratorre Cuidado, tu Cronos Tienes a juntar Bueno, buena, buena Buena, pelota, buena Muerte Joder, tío Si tiras al Fenix Es worth it Yo voy a intentar que lo vací Uff Alex, intento tirar Fenix Ten cuidado, no No, fuera, fuera, fuera Están parqueando Están parqueando Están parqueando Vete, 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 vete Vete ahí Venga, vamos, vamos Cuidado, cuidado Alex, sálvate Lo matan, lo matan Que va, que va Ni de coña Buena, tío Buena, tío, buena La han enganchado ahí Entre dos, tío Le sacamos 6k de gol, eh No, no, ya ves No, ya sí que te tiro ulti Ulti no tiene chat Pero igualmente tiene cooldown Vale, eh Voy para allá Voy para allá Te quita las habilidades Muere, sí Yo llego, eh Muy buena Dale, dale, dale Sigue, sigue Síguele, síguele Le tiro el ulti Le tiro el ulti Está muy jodida, eh Yo no puedo más Yo voy a por ella Está muerta Lama atrás Uff, me quiego mal Vamos, vamos, vamos Entro yo, entro yo Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entramos, eh Este está muerto, eh Ulti de balanque Nos hacemos el balanque La balanque Venga Voy ¿Cómo vais? Cuidado con el chat Voy a defender yo esta línea Defiendo yo para que no nos tiren la torre, eh Muy buena, Alex No tiene esa vuelta, sí No tiene esa vuelta, sí Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Uff, se hemos tirado todos ahí, eh La coñera Vamos a la gol, vamos a la gol Vamos a la gol Yo estoy defendiendo esto, eh Es torre, vamos, Alex, torre Alex, bueno Ataque en eso Yo defiendo a izquierda Vale, nada, nada, nada Cuidado, Alex, cuidado Vale, cuidado Vale, ulti falla de noche Ok Buena Venga, vamos a pushear, loco, eh La izquierda Ok Tengo ulti por si de casa Hay que huir Vale, de lujo Cuidado, medio Vete medio Tanqueo un poco Venga, vamos Dale, dale, dale Tanqueo un poco Tiro a torre, tiro a torre, eh Me centra en torre Cuidado, cuidado, cuidado Sal, 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 sal Para, fuera, fuera Vendrá con ulti Ven a mi red Voy Para, fuera, Chino Vamos a las alpías ¿Sí? A las alpías Cuidado que viene Para, fuera, fuera Vete, vete, vete No, no puedo, no puedo, tío Me ha echado toda la puta ulti encima El asqueroso del mono, tío Venga, eso puede ser Wolfing, va No, 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 no Vete, vete, vete Vete, vete No puedo bodyblockar eso Ya, ya, ya No pasa nada, no pasa nada Que rabia, tío, que rabia Buena, buena, Alex, buena A 6 gol, eh, a 6 gol Venga Buena, buena, buena A 6 gol, a 6 gol Voy a empezarla Empieza la gol, empieza la gol Cuidado por ello Cuidado, cuidado, cuidado Si me ayuda alguien, si me ayuda alguien Cuidado, cuidado, buena, buena, buena Buena, buena, buena Ah No, pero es que se me utiliza Joder Yo no puedo hacer nada aquí, tío Buena, 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 buena Vale, nos ha quitado tiempo de gol, tío Tío, me sale a la derecha, por favor Voy Tío, bueno, ya nos podemos dar Voy ahí, voy, 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 voy Ahora voy, ahora voy Venga, yo defiendo a derecha Que no tanques, vete, que no tanques tú Vengo yo Vale, llego, eh Venga, yo defiendo a derecha Venga, venga Buena Buena, buena, es buena Tío, no me has dado oro No, no ¿Ahora? No, no Has tardado mucho Sí, es que no tiene el combo Eh, Alex, ataca hacia izquierda Tengo ulti Yo me toquí no más Fuesta de dash, fuesta de dash Yo me toquí no más, eh Ya está, no escapa Dani, vamos a por él ¿Qué metes por detrás? Pero está Tócalo un poco Anda, metelo en un reboteo o algo Cuidado en jungla, eh Que voy Este está muerto, eh ¿Dónde está, Tyrion? Ahora mismo está justo delante mía Sí, pero te almo No 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 te flipes Uy, uy Intento ir hacia mí Por medio ¿Ves por medio? Sí, también Está bien, está bien Vamos Vamos, que no escape Que no escape, vamos Nada, nada, chupi Va, os va, como se llama Os va, os va, os va Os va, os va Os va, os va Os va, os va Estoy rotando, estoy en ella Yo también voy Tengo ulti, eh Tengo ulti Buena, buena, buena Dale, dale, dale Fuera, fuera, fuera Vete, vete, vete Venga, vamos, vamos Ya, ya, ya lo vi Ya lo vi Hilo, hilo, hilo No, no, tranquilo Afoya, afoya Sí, pero yo estoy focando Desde aquí Fuera, fuera, fuera Puedo tirar la torre, eh Estoy fuera, estoy fuera Estoy fuera No, no, viene, viene Yo la quedo, eh Fuera, tirión No, ya, ya, ya Si ya le he pushado al niño Por lo menos Hacia mal a mí, Dani Yo intento robar el red Dani, ves con tirión No, voy a mi speed Eh, es la duo, eh ¿Eh? ¿La duo? Uff, tengo que ir a la izquierda, eh Sí, sí Es nivel 14, eh Vamos a poner Ya ¿Qué me dice? Que le dejo el speed Vamos, 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 vamos Ni de coña A por él Ahora que me lo han devuelto Los de high red Sí, sí, sí Uy, vamos Vale, falta aquí, falta aquí Cuidado No, mira, mira, mira No, me mata Me mata asquerosa esta, tío Nada, tío Media hora de enganche Pero ¿cómo puede tener Un stun así de salvaje, colega? Qué asco de personaje Es que mil años de enganche Tiene la Creo que es el stun más asqueroso De todo el juego Buena, eh Bien Eh, está bien Ten cuidado, Dani Te van, te van, te van Buena Buena, Dani, buena, buena Salda ahí, salda ahí, Dani No, no, podemos tirar la torre, eh Voy a tirar la torre Me puse medio, me puse medio Tranquilo Bien, medio tae Muy buena Yo puedo tirar esta torre también, eh Muy buena, sí, señor Buena, es buena Buena ahí, Alex Buena, Alex, buena Yo sí Toda asquerosa ya Puseo medio, eh Ok Yo tiro esto Tiramos Fenix también, creo, eh Sí, yo puseo medio Llego enseguida, eh Ya tengo mucha limpieza, eh Minion Yo tendría que irme a base, tío ¿Tiene nada? ¿Es que no sé dónde está? Venga, vamos Muy buena Ahí está Ahí está Cronos FD Trono Venga Muy buena Muy buena O sea, Alex, ahí en Racha ya OP totalmente Tiramos medio Fenix, Fenix Ayuda, ayuda al medio Fenix Sí, yo creo que sí Fijaos el daño ya que le hacemos al Fenix Esto es ridículo Han perdido los tres Fenix ya Venga, tiro Tiro ulti No, no, no Vaqueamos, vaqueamos Todos Vaqueamos Vale, vale Alex, Alex, no te flipes Tira ulti No te flipas Vale, vale, fuera, fuera Salir de ahí, salir de ahí Vámonos, vámonos No pasa nada Da igual, da igual Les hemos tirado tres Fenix El Fenix total Ulti en dos Ya, ya la he visto Vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vamos de puta madre Si le hemos tirado tres Fenix Le sacamos Le sacamos Un 16k de pasta Están todos en medio Espera Yo tengo un Warlock Lo que pasa es que estoy haciendo un Mesto Ya te he puesto yo uno Ok, thanks Ay, de qué, loco Y este es el que te digo Alba, loca, tú, calva Alba, loca, tú, calva Madre, mira Los tengo arqueando Haciendo un hito Pusher Venga, venga, venga Mira, mira Como come Mira, como come Venga, como come Dios, chaval Dime que has visto eso Como come Este está muerto, eh Y este también No, loco Venga, más echeis Venga, más echeis Muy buena, muy buena Vale, vale Esto ya es Esto es GG, eh Muy buena, Dani Vamos, vamos Tranquilo, ya, tranquilo A mí, tío Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo Uy Ya está GG Sí, señor 4-4-3 Familia Rivales duros Lo han jugado muy bien Sobre todo su Su Nox Ha tenido los enganches Muy buenos Y su balanque También nos ha llevado Muy bien las ultis Novatos no eran Y eran primadas, eh, gente Sacamos de cargar una Su balanque no es muy difícil De tirar Hombre, dejadle al chaval Era su momento de gloria Ha dado todas las ultis, eh Ha hecho perfectas ultis Y bueno, vamos a ver un poquito Las estadísticas Madre mía Tito Alex Se acaba de hacer 36.000 de daño Ahí en NAC Hostias Ha petado Ha petado el record Y el segundo Y Y aquí tenéis Todas las builds Espero que os haya gustado Como siempre Eseis like Compartís O suscribís Lo agradezco Un besote Y hasta la próxima Chao, chao